En 15 caballero para limpiar superficie, ya le va a la prueba, mire Amortizador para limpiar superficie, seguire para limpiar los lentes, en 15 señora Mire, para limpiar superficie, en 15 Para limpiar superficie, señora, en 15 En 15, para limpiar superficie Ahí le habla, señora, ahí le habla Para limpiar superficie, en 15 Señora, mire, le va a la prueba Para limpiar superficie, en 15 Vamos, 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 a ver qué En 15, para limpiar superficie, en 15 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 Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos lo vamos a conocer. Una cosa sí les aseguro, que el personal que esté atendiendo a los pacientes que nos lleguen, alguna con COVID-19, van a estar protegidos al centro. El personal que esté en contacto con los pacientes, así está el alineamiento institucional y le debemos a eso. Doctor, pero desde ahorita no hay ni cubrebocas ni gel. Yo he estado comprando mi material para proporcionarles a mí, a todo mi personal del piso. Yo es mi pleito, desde el viernes no tengo información, no nos han dado información. Acabamos de hablar. Sí, pero yo, o sea. Eva, no me digas eso porque estuve en tu piso y acabamos de hablar personalmente. Sí, pero o sea, tú estás diciendo que hay todo, no hay todo. Doctor, por favor, una pregunta nada más. ¿Qué va a pasar con la consulta? Una sola pregunta. Nosotros estamos tomando siglos a los pacientes directamente. ¿Dónde está la sana distancia? ¿En qué? ¿Cómo lo puedo hacer a los de la consulta? Pero los pacientes están preguntando a los datos. ¿Ustedes están seguros que los pacientes no están llegando a ver? Bueno, bueno, bueno. ¿Ven? Yo tengo que cuidar. Yo tengo que cuidar esto. Tengo que cuidar. ¡Ahí está todos domiciendo! ¡Ahí está dos días! ¡A ver! ¿Y wollen está todo lo que sea? ¡Venga, ahí está N power! ¡Ahí está dos populares! Un gobierno, una스�unga discusión. Yo les pido, a ver, les pido entonces que por favor detendinen un solo, este, un integrante por categoría. por favor, un integrante por la industria y con todo gusto ya nos reunimos en mi oficina ¿me acuerdo? yo una pregunta en mi por ejemplo, no nos presentamos en el viaje 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 porque es un poco rico el coronavirus no lo sabemos ni para qué texturas tenemos no tenemos nicina ya ven, que ahí estamos oficiados estamos los primeros a recibir al público en el manejo en el manejo suficiente en el manejo de la industria de los ciudadanos solo tenemos protección ya van dos semanas ya van dos semanas ¿sí? no hay disincerles la laboratoria supongo que no pero no tiene pero no hay disincerles un consejo no, porque no ha sido campeonato no, no, no ni no y ni mira de multibus bien, miren miren chicos Gracias. 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 Lo que ustedes quieren es darles protección a sus trabajadores para que ellos nos protejan a nosotros. Gracias. 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 ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Aplausos! 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 ¿Por qué están...? Porque los representan... ¿Cuándo acá la representación sindical del equipo? ¡Aplausos! ¡Aplausos! Hay que hablar... Hay que hablar... Con tus jefes Con los de conflictos entre las mujeres... ¿Tú está grabando? ¿Tú está bien? ¿Una? Si... Acupo que vayas a... Si va así... No hay la joya Pero... Si llevas tratamiento... Si llevas dieta... Si no funciona... Te llevas a la unidad metabólica... Te dan una dieta... Así dice la normativa... Si... 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 Si no haces esa encuesta... O si no ha sido... Por eso... Por eso... No hay antecedentes... Estoy diciendo lo que te dicen mucho... Debe de haber un antecedente... De que ya... Ya agarras una dieta... Que la dieta no te ha resultado... Entonces... Ya sería por obesidad... Pero si entrabas... Yo por eso te dije que fueras con ella... Si... ¿Tiene que ser con ella? Si... Si, si... 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 ¡Gracias! 6 Canal 6 Ahorita andamos buscando a todas las personas que están acá Y uno con las urgencias de tener cita A esto Esto es un problema El INSS tiene problemas de atención Yo se lo digo Y nos meten en problemas con los celuleos Yo tengo papeles que indican lo que están haciendo conmigo Ya metí una queja a lo que es la Secretaría de la Función Pública Y no me han respondido tampoco Sí, pero ya todos esos problemas aquí están Yo pago una cita en gasto Tengo la cita Y no nos la dan Porque aquí están Ya tienen que trabajar Ellos se comprometen a trabajar Es eso La manifestación Es una foto de la gente Por favor Ustedes son del Canal 6 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 çu Ustedes son del Canal 7 Ustedes son del Canal 6 Nuestra es parte que se conducen Nuestra es parte No es de la deporte Ustedes son del Canal 7 Y el Siv La deporte No, 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 no. Arroz o más mole ¿Tienes prueba de revista acá afuera? No, aquí No, aquí está No, aquí está No, aquí está No, aquí está Es una reacción No, no quiere que se vea No, no quiere que se vea Aquí está bien el representante sindical de corazón Pero aquí No, no quiere que se vea No, no quiere que se vea No, no quiere que se vea Aquí está Algo Aquí está Está Ya Está Aquí está Gracias por ver el video 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 Atomizador en 15 para superficies Atomizador en 15 Atomizador en 15 Atomizador para limpiar superficies en 15 Atomizador en 15 Para limpiar superficies Para limpiar superficies Atomizador en 15 Joven en 15 para limpiar superficies Joven para limpiar superficies En 15 Para limpiar superficies Para limpiar superficies En 15, mira jóvenes Échate alcohol En 15, joven ¿No te interesa limpiar superficie? No, 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 gracias ¿Se compra si tu los vendes en 20? No, es que no es el patrón Si no, pues yo si le hago la pegada Arale ¿No es el saco? ¿No es el saco? ¿No es el petrón? Por supuesto Joven en 15 para limpiar superficies En 15 caballero Para limpiar las manos Superficies Él le va a la puesta, mire En 15 para limpiar superficies Son de 15 para limpiar superficies El saco En 15 para limpiar superficies En 15 señorita En 15 spray con alcohol En 15 spray con alcohol En 15 pesos En 15 spray con alcohol 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 en 15 para limpiar superficies caballero en 15 para limpiar superficies caballero en 15 para limpiar superficies miren los asientos en 15 spray con alcohol en 15 spray con alcohol en 15 spray con alcohol la prueba 15 pesos spray con alcohol la prueba joven mire pruébelo no se arriesgue en 15 gel con alcohol spray con alcohol amiga spray con alcohol mira no te va a ir a ver en 15 en 15 mire spray con alcohol spray con alcohol en 15 limpia superficies spray con alcohol mire señora spray con alcohol en 15 spray con alcohol en 15 limpia superficies spray con alcohol en 15 spray con alcohol en 15 ¿cuántos son los jugos? 20 pesos ¿cuánto? ok el jugo 20 pesos spray con alcohol en 15 ¡Qué privilegio esposa, eh! La verdad, pero le mandamos un saludo donde quiera que esté, seguramente en el barco. La verdad, pero le mandamos un saludo donde quiera que esté. La verdad, pero le mandamos un saludo donde quiera que esté. ¿No tienes basura? Sí. Espray con alcohol en 15, mire, desinfecte superficies. Espray con alcohol en 15, señoras, espray en 15. Gracias. 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 Gracias.